Álvaro, ¿nos puede decir un poco qué haces para mantenerte en forma, típicamente? Sí, pues mantenerse en forma es muy importante para la salud especialmente y a mí me gustan dos cosas, una es jugar al tenis o un deporte similar que se llama pádel, que es muy popular aquí en España y también hace poco me inscribí en un gimnasio y allí intento ir por lo menos tres veces a la semana y bueno, cojo pesas, hago abdominales, corro y también me gusta hacer otro tipo de actividades pues más conectadas con el baile como step o ese tipo zumba, que es muy popular aquí en España también Estupendo, gracias